Bueno, hemos recibido una llamada al teléfono de emergencia de la Subsecretaría de Gestión de Arriego donde nos informan la caída de un árbol orejero detrás del parqueadero del Banco de Occidente. Estamos aquí atendiendo la emergencia. Personal de infraestructura se desplaza en este momento con todo su material y herramienta para hacer el retiro de este árbol. Igualmente, profesionales de la Subsecretaría de Gestión de Arriego se desplazan también para hacer un estudio de los árboles que están alrededor para evitar que vuelva a suceder una tragedia de estas. Producto de la caída del árbol, se resultaron afectadas tres motocicletas las cuales están en estos momentos también en espera de ser retirado el árbol y poderla sacar de ahí. Igualmente, se fue afectada una línea de baja tensión de la electrificadora de Santander las cuales en estos momentos también están haciendo presencia para corregir y para arreglar esa caída de esas cuerdas.